No pierdas tiempo, haciendo casting pa' encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Tus veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben, más conmigo te miraban aquella sonrisa Porque los que siguen de mí no maldan a la risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Eso lo que te di amor, del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas, cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fui y soy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos